Bienvenidos a un nuevo video en Notivisa, el noticiero más bizarro de YouTube. El día de hoy te traigo unas noticias para que tengas de qué hablar con tus amigos a la hora del mate. Arrancamos con el caso de Nicole Newman y su pareja, el piloto de ETC, Manu Urcera. En las primeras horas del domingo, empezó a llegar una información desde Concepción del Uruguay, a donde el piloto había viajado con su novia para participar de una carrera, dando cuenta de un escándalo que habría protagonizado el Neuquenino y que incluiría golpes de puño y una denuncia policial. En Instagram, la cuenta Sangre Fierrera publicó una foto de la persona agredida y un texto que resumía lo sucedido. La versión que circulaba era que Urcera había noqueado un hombre que supuestamente habría gritado una fuerte frase sobre la relación amorosa. El conductor decidió bajarse de su monopatín y procedió a golpearlo fuertemente, causando que el aficionado golpeara su cabeza con el Pace Car para posteriormente caer noqueado al piso. Cruzamos la pantalla y nos dirigimos a Gran Hermano. Sí, el rotundo cambio de look de Romina Urric que deslumbró a sus seguidores. Romina sorprendió a sus seguidores con unos videos en su cuenta de Instagram, en donde se la pudo ver con un renovado cambio de look. Con el tema de muñecas de fondo de Tino Estese, Lajoaki y Estivo Aoki, en la primera imagen Romina se grabó con su estilo de siempre, con el cabello bien alisado y llovido sobre los sombras. En la siguiente imagen se la pudo ver con el cabello más claro, con algunas mechas doradas y con unos bucles muy sutiles que resaltaron sus facciones. Todos sus seguidores, cientos de mensajes y miles de likes aprobaron su nuevo estilo, demostrándole el afecto que siempre tienen por ella. Seguimos en el canal de las esferas y nos dirigimos principalmente a la hora del mediodía del domingo. Sí, vamos a hablar de lo que sucedió en la Peña de Morphe. ¿Qué pasó ahora te preguntarás? Un incómodo momento en la Peña de Morphe en pleno vivo por un cartel que pidió por la vuelta de Jay Mamón. Todo ocurrió cuando Georgina Barbarossa acababa de presentar a un intérprete de música folclórica. En la pantalla pusieron imágenes de la tribuna virtual, con el ciclo llaman a la gente que desde su casa quieren aparecer en pantalla del programa a través de una videollamada. Entre las personas estaba una familia a juzgar por un cartel que pusieron arriba de la mesa donde almorzaban. Al advertir que estaban saliendo al aire, dos señoras comenzaron a saludar por verse en pantalla y un hombre que las acompañaba apareció con un cartel que la producción no esperaba. Que decía que vuelva Shane. Se alcanzó a leer. Imágenes que rápidamente levantaron al aire y desde la que ni la conductora ni Jessica Sirio hicieron mención. No hacemos zapis. Mantenemos en el mismo canal, pero nos cambiamos de horario del domingo. Nos dirigimos a la noche fresca de Buenos Aires. El programa Masterchef. Se llevó a cabo la quinta gala de eliminación y dejó a otro participante fuera de la competencia. Esta vez le tocó al ginecólogo Agustín Sanpietro, quien tuvo que abandonar el reality al no poder superar el desafío de realizar un plato con ingredientes desconocidos. Cambiamos un poco el rumbo de las noticias, nos ponemos un poquito más serio y viajamos al país de Chichocerna, Colombia. El médico de Jorge Real contó que el periodista se está recuperando muy bien del cuadro cardiológico y que pronto podría regresar a su país, Argentina. Por otro lado, Fabiana Cantilo hizo una fuerte crítica hacia el amor después del amor. La biopic sobre la vida de Fito Paez que se estrenó recientemente en Netflix y que se realizó con el aval y la participación del cantante de rock con quien ella estuvo en pareja durante 6 años en la década de los 80. Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar más declaraciones porque esto es muy fuerte. Bueno, queridos amigas, este es un resumen de las noticias que tenés que saber para estar informado y al día con el mundo de los espectáculos. Si te gustó, dale like que me estás ayudando y nos motivás a seguir creando contenido para vos y para todos tus amigos. Queridos amigos, amigas, me despido acá de José Paz para el Mundo, Noti Pisa. Chau, chau. Chau.